Francisco Murillo, fiscal general del estado de Zacatecas, dio a conocer que se logró la detención de tres personas supuestamente relacionadas con el homicidio de Juan Alberto Torres, hermano del actual presidente municipal de Fresnillo. Al menos tres personas relacionadas con ese homicidio. Yo les pido que mantengamos esto con mucha tranquilidad en virtud a cuidar las reglas procesales. No podemos salir a dar mayor información hasta no tener claramente la participación de estas personas en los hechos, en el homicidio, no solamente de esta persona sino de otras más que pudieran resultar positivo. Efectivamente el arma de fuego que ayer se recabó de ese lugar allí en la ciudad de Fresnillo, de hecho minutos antes de concluir la conferencia de prensa se presentó esta detención, esa arma resultó positiva en ese homicidio y en otros más. Yo les pediría que nos den tiempo para poder procesalmente hablando armar el asunto, estamos por presentarle al juez a las personas detenidas y obviamente cuidar las reglas procesales. El fiscal del estado comentó que al menos dos homicidios más de los que se presentaron el fin de semana en Fresnillo estarían relacionados con el grupo de personas detenido el domingo por la tarde. Algunos de esos homicidios están relacionados con este mismo grupo de personas que ayer fue detenida. Por lo menos hasta ahorita dos más, por lo menos. Sí, así es. Evidentemente se trató de un, en el caso del hermano del presidente municipal, se trató de una situación lamentable, fortuita, pues a las afueras de un barrio. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.